El cambio de categoría del aeropuerto de Melilla de 2C a 3C se materializará en el primer semestre de este 2021 y esto permitirá que operen aviones más grandes y con mayor pasaje y capacidad. Este ha sido uno de los temas abordados en la reunión por videoconferencia que tuvo lugar este martes entre la delegación del Gobierno, los responsables de la Confederación de Empresarios de Melilla y los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta reunión sirvió para poner en valor el cambio de categoría del aeropuerto, algo que supondrá un salto cualitativo y cuantitativo muy importante al permitir que puedan operar aeronaves más grandes y, por tanto, se aprovechan de esta forma las nuevas oportunidades que se abren en este sector. Asimismo, también ha servido para abordar el anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de la Ley de Navegación Marítima o también la próxima aprobación del Real Decreto de Bonificación de Mercancías que está en trámite.